Ninel Conde fue... Pero primero cuéntanos a qué te la llevaste. Ah, nos fuimos este fin de semana a romper el... Ya México tiene un nuevo récord Guinness. ¡Bien! Ya tenemos el del café. Tenemos ya el del café, la taza de café más grande, que se quedó también en León. Ya ahorita tenemos ya la taza de té más grande del mundo, que se quedó, ajá. ¿En dónde? En León. También en León, se va para León. Ah, también en León, mira. Y está la licenciada... Ah, Abigail Ramírez fue la que organizó todo y se cumplió la meta. Ya se la arrebatamos a Arabia Saudita. Arabia Saudita tenía 6 mil litros, y ahorita ya 9 mil 200 litros. Uy, no, pues por mucho, casi el más del doble. Por 3 mil 200. Hasta con grúa tuvieron que subir la infusión de té para meterla en la taza. El té medía, imagínate el té, tres metros de té y para meterlo en la taza caliente. ¿Y se lo tomaron, no, después de todo eso? Sí, a toda la gente les regalaron sus garrafas de té. ¿De qué era el té? Eran hierbabuena, aquí tengo la fusión, pero eran cuatro tés en conjunto. Hierbabuena, menta... Lo potenciaron con distintos sabores. Ajá, sí, con muchos. Eran cuatro y muy rico. Estaba rico. Muy rico. Entonces, dentro de la madrina de honor, acuérdate que Lucía Méndez fue la madrina... Del café. Del café. Ahora, Ninel Conde fue Latin Lover. Ella fue la madrina del té. La madrina de honor, sí, del récord. Fue Lily Brillante y Latin Lover, Marcos Valdés, Iván el Foreño, y el show lo dio Ángeles Azules y Yair. Pero Ninel estaba... ¡Qué buen show! Ninel fue testiga de... ¡Ay, es interesita, preciosa! Oye, Tere le viene brava. Estuviste bien con el novio, Tere, porque viene hoy bravísima, Tere. Es que vamos a ver lo que dijo que ella testiga. Bueno, ahí nos sale una nueva palabra. Vamos a ver lo que dijo Ninel. Eso, pues gracias por la invitación. Es para mí un honor, un privilegio el poder estar aquí siendo testiga de este récord Guinness y del crecimiento de mi país, y en especial de Guanajuato. Así que muy contenta y agradecida compartiendo este éxito, este logro. Bueno, pues fue testiga de la tasa de té. Ay, no me encanta Ninel, porque ¿sabes qué? Cuando ella se equivoca a veces en las palabras, más que enojarse, lo toma como gracioso, que cuando dijo lo de Tsunami por Surimi, ¿se acuerdan? Hasta comercial de galletas. Dice que no. Pero dice que no, que ya da un millón de pesos a quien le muestre la grabación. Y no se lo hemos podido mostrar. Y no aparece la grabación. Pero eso le benefició, porque hizo un comercial, ¿no? Y su frase se volvió muy famosa. De las famosas galletas. Sí, claro, del Surimi Surami. Oye, pues traemos nota, porque además fíjate que estuvo muy linda con los medios. Yo creo que estaba muy contenta por la gente. Simpatica. Y aparte dio mucha declaración. Y que no trae novio, ¿verdad? No, soltera, soltera. Mira. Y vaya el bombón, ¿eh? O sea, yo creo que no hay persona que pase con ese cuerpo. Y todos estamos viendo las pompas, las cinturitas. No hay manera que no la dejemos de ver. Ya sea por envidia, por querer. ¿Y qué dijo Vicky, o qué? Pues vamos a escuchar, porque habló de todo un poco. ¿Y qué crees? ¿Qué? Reality show de su vida. Sí, ¿verdad? Tiene mucho que contar. Eso sí. Bueno, ¿tú crees que va a contar todo? Pues es lo que queremos. Pues vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Este fin de semana, Ninel Conde fue a la madrina de honor para romper el récord guinés de la taza más grande de té en León, Guanajuato. Ahí la cantante y actriz aprovechó para hablar del próximo reality show que hará sobre su vida. Nosotros estamos produciendo lo que es mi reality, lo que es mi día a día, todo dentro del glamour y fuera del glamour y todo va a estar muy, muy interesante. ¿Lo vas a presentar en tu canal? Es un poquito. ¿En televisión abierta o en tu canal? No, no, no. Va a ser una producción para una televisora y por lo cual todavía estamos negociando. Estoy como productora asociada del proyecto y pues estamos negociando con varias televisoras. ¿Y te vas a presentar así? ¿Qué mostrarás ahí en tu día a día? ¿Los llantos, las tristezas, las alegrías? Al desnudo, al desnudo. Se llama Ninel al desnudo, imagínate. Pues todo, todo, todo. Casi todo. ¿Te reservarás algo de mostrar? Vamos, en el sentido sentimental, del corazón, posiblemente. Pues mira, lo que se puede, lo más que se puede sin que ocasionen mayores conflictos. ¿Para cuándo sería eso, Ninel? ¿Y cuántos capítulos más o menos? Mira, estamos hablando de 12 episodios y pues bueno, estamos terminando la preproducción del primero y en cuanto se cierren ya las negociaciones que tenemos tres ya cadenas importantes. ¿A ver, para las especiales? Sí, muchas. ¿Y será que el bombón asesino nuevamente está enamorada? Y además, ¿qué opinó sobre la supuesta boda de su ex, José Manuel Figueroa? ¿No ha llegado ese pretendiente? No ha llegado, caray. Bueno, llegan unos, pero como que no, como que no, no, no. ¿Te desilusionan? Ay, no, no sé, es que no sé. Te digo que ya me volvió exigente. Entonces, al primer foco medio rojo, digo, ay, no, que... Oye, Lindel, hablando de José Manuel que ya dio anillo y ese se quiere volver a casar. Ah, sí, qué bueno. Ah, lo mejor, que sea muy feliz. Qué bueno ya, que ya, ya eso...